¡Oh! Hola amigos, bueno, yo, como ya sabéis, soy C, y soy, bueno, algo que visteis nuevo en un review, ¿no? Bien, creo que hace falta explicar algunas cositas, no vaya a ser que alguien se haya podido sentir ofendido por algo que dije, ¿no? Bueno, no era mi intención, en todo caso ya pido disculpas por adelantado. El tema es que, bueno, podríamos decir que yo, como soy C, que bueno, aunque me insista en escribirlo ZHE con acento, es una C. Yo soy C de conciencia, soy C de calma, soy C de conocimiento, ¿no? Y podríamos decir que en desmenuzar la psicología de cierta persona que hace los reviews, pues yo soy, vamos a llamarlo así, la parte buena, ¿no? Y no me gusta molestar, intento ser imparcial y todo eso. No preguntéis por qué soy así. Cuando era pequeño, a veces me pegaban en el cole, pero he conseguido superarlo, ¿no? Soy una persona humilde, pero muy sincera y siempre intento dar, pues, ese lado positivo de las cosas, ¿no? Que creo que es la intención, para eso soy C. En cambio, instructor, creo que es una parte, bueno, pues muy diferente a mí, no voy a decir que sea la parte mala, pero desde luego se tiene que decir que tiene muy mala leche. Según él, dice las cosas como son, pero yo creo que se pasó un poquito, ¿no? Si nos iréis viendo en los vídeos, hombre, no, la verdad es que no. Yo creo que eso fue una ocasión especial, que habrá otras ocasiones especiales, sí, pero no, no somos muy de salir, ¿no? Más bien cuando estamos instructor y yo juntos es lo que habéis visto en todos los vídeos hasta ahora, ¿sí? Así que no sé. No, 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 ya estás rajando de mí otra vez, ¿verdad? No, instructor, de verdad, cálmate un poco, solo estoy explicando, pues, cómo son las cosas, nada más. Oh sí, oh sí, eres un hipócrita y un falso de mierda, vas con esa bocecilla de mosquita muerte y te crees que así te ganas el respeto de la gente, ¡Eres un falso! Oye, pero aquí cualquiera puede dar su opinión, ¿no? De eso va al canal, de opiniones, yo cuento la verdad, aquí siempre se cuenta la verdad, ¿no? Si no estaríamos faltando a lo que es el principio básico del canal, la verdad. ¿La verdad? ¿Tú qué vas a decir la verdad? Solo dices a la gente lo que quiere a ir. Yo soy aquel que cuenta la verdad, yo soy el que dice lo correcto, yo soy el que dice lo que duele, aunque moleste, ¡yo lo digo! Pero, pues lo cuentas mierdas, pueriles, hipócritas. Un falso, un falso, eso es lo que eres. Hombre, a ver, es que yo creo que aquí la verdad lo que pasa es que los dos valemos lo mismo. Yo me he ganado mi parte siendo, pues, como soy, sincero y sin decir las cosas a gritos, ¿no? Oh, eso te crees, ¿eh? ¿Te crees que tú eres aquí el que se ha ganado algo? Yo soy el que se gana el respeto de la gente con lo que digo, con cojones, joder, es lo que tendrías que hacer tú. ¡Falso de mierda! Soy yo el que lleva las riendas aquí. De hecho, creo que sin mí tú no existirías ni siquiera. ¡Joder! Hombre, pues me parece que aquí, si alguien está mintiendo, eres tú. Porque parece que, no sé, estés intentando suplir una falta de atención que te tienen los demás hacia ti, ¿no? Oh, así que eso es lo que crees, ¿eh? Pues sí, me parece que los dos somos igual de importantes, porque al fin y al cabo representamos la misma persona, ¿no? No somos tan diferentes, es lo que te estoy diciendo. ¡Claro que sí! ¡Coño! Pero no te enfades, ¿eh? No empieces como siempre que tienes la mano muy larga, ¿eh, instructor? ¡No! ¡No te preocupes! ¡Si no me enfado! Yo... ¡Qué voy a enfadarme! ¡Por una mierda como tú! ¡Qué va, me voy a enfadar! ¡Ay! ¡Qué actitud que tiene! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Menos mal que no se ha enfadado! Si en el fondo sabe que cuido de él, pero al final me tengo que poner chulo y todo. Así que... ¡Ay! Este instructor debe aprender más escrúpulos. Yo lo digo en serio. En el fondo sé que es buen chico y... ¡Ay! 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 ¡Ay